Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones En el vídeo de hoy voy a comentaros como conseguir una fantástica revista con dibujos de forma totalmente gratuita y además es una revista que va a estar en catalán, bastante chula por si alguno es de Cataluña y quiere recibir la revista en catalán o si eres del resto de España y bueno, pues quiere recibir la revista y aparte pues aprender catalán En el vídeo de hoy lo veremos todo pero antes de ello quiero recordaros como siempre que en la descripción del vídeo vais a tener un enlace hasta el centro de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de este canal de YouTube Tenéis promociones de todo tipo Tenéis promociones de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos que alguna deja de funcionar, la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista Tenéis el nombre de cada promo el beneficio, regalo o descuento que os va a dar y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento Y a continuación vamos a hablar, como digo, de esta muy buena promoción ¿Vale? Va a venir de la mano de Cabal Fort y es una revista que vamos a poder recibir de forma totalmente gratuita Yo, el catalán, le entiendo poco es fácil de entender pero para grabar un vídeo es un poquito más complicado así que lo que voy a hacer va a ser traducir la página para poder verlo un poquito mejor El objetivo indudablemente de esta promoción pues es que os suscribáis para recibir los sucesivos números pero a nosotros, sobre todo en este canal nos interesa esa posibilidad de recibir una revista totalmente gratuita No sé si es revista o libro, ahora lo veremos En la descripción del vídeo, como siempre, vas a tener un enlace y si haces clic a ese enlace te va a llevar hasta aquí vas a tener toda la web y demás y si bajas para abajo, ¿vale? va a ser donde vas a poder conseguir un ejemplar gratuito Yo personalmente todavía no lo he recibido pero tiene que ser bastante similar a este que tenéis por aquí en pantalla que como veis, pues tiene dibujos muy chulos, ¿vale? y yo creo, pues, que a cualquier chaval de esas edades que yo creo que es una revista sobre todo para niños y niñas a partir de 9 años pues yo creo que es una revista que, bueno, me puede hacer bastante gracia y que puede estar muy bien, ¿vale? Así que lo que vamos a ver a continuación es cómo vamos a conseguir ese ejemplar gratuito Tenemos que dar aquí donde pone Te gustaría recibir un ejemplar gratuito ¿Vale? Simplemente al hacer clic aquí se nos va a habilitar un formulario Vamos a darle a traducir al español Quieres recibir un ejemplar gratuito de Cabalfor Cabalfor es una revista en catalán para niños y niñas a partir de 9 años con contenido divertido y variado Reportaje, cómic, juegos, talleres, concursos Cada 15 días los lectores viven de la emoción de recibir la revista en casa Cuando la abren ya no pueden parar de leer Rellenan los siguientes campos con los dados del pequeño lector y te enviaremos un ejemplar de muestra gratuito de Cabalfor a todos aquellos que lo soliciten antes del 4 de noviembre Así que vamos a elaborar por ello porque es una promoción que está a puntito de acabar Simplemente hay que introducir el nombre hay que introducir los apellidos indicar si es hombre o mujer perdón, niño o niña la edad, la dirección, código postal población, correo electrónico e indicar como les habéis conseguido dar la siguiente y listo Como veis es una promoción pues muy sencillita muy parece que muy interesante muy educativa así que pues si queréis conseguir una buena revista pues simplemente rellenáis el formulario y listo Como os he dicho antes en la descripción del vídeo tenéis el enlace hacéis clic en él y rellenáis el formulario de la forma que lo hemos hecho y nada más simplemente si te gustó el vídeo pues te animo a que dejes un like no te olvides de pasarte por esta entrada del blog con las mejores ofertas chollos y promociones de este canal de YouTube si no estás suscrito al canal te animo a suscribirte nos vemos como siempre aquí mañana en un nuevo vídeo adiós